Colombia, potencia mundial de la impunidad y el derroche Columna de opinión de Fernando Torres Mejía Qué curioso que en el gobierno de la potencia mundial de la vía, la gran mayoría de los mandatarios locales y regionales recién posesionados inunciaron sus periodos con consejos de seguridad, buscando soluciones para contrarrestar la delincuencia y la ola de inseguridad como resultado de las pobres políticas y el descuido en que está inmerso este país por la falta de autoridad y el mantenerles atadas las manos de las fuerzas militares y de policía De igual manera, se siguen invirtiendo millones y millones de pesos para cumplir los tales acuerdos de paz después de 7 años de haberse firmado Mientras tanto, tenemos que seguir manteniendo a más de 13.119 individuos que según el Estado continúan en proceso de reincorporación Vaya uno a saber cuántos de estos siguen delinquiendo Es claro que cuando usted da pescado a una población o un grupo de personas pero no nos enseña a pescar toda la vida tendrá que mantenerlos y continuarán viviendo el trabajo de los demás Mientras en el mandato de Álvaro Uribe se logró la desmovilización de 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares Con un sistema legítimo de justicia y paz sin reforma alguna a la constitución Sin darles paso en la impunidad de mucho menos al despilparo de recursos para su reincorporación Ahora en el gobierno de la paz total vivimos en un constante derroche Como lo que acaba de suceder con los nuevos integrantes de la oficina del exguerrillero Oti Patiño Hoy, alto comisionado que pasó de mantener 13 funcionarios a 149 Es decir, le crearon 136 cargos que se dedicarán a la paz Me pregunto, ¿cuál paz? Si continuamos con los mismos problemas de masacres, líderes asesinados, extorsión, secuestros, violaciones, etc. Don Valopara dicen que Petro es el mejor presidente que ha tenido la guerrilla Esta oficina del alto comisionado es supuestamente la encargada de asesorar a Petro En la formulación y el desarrollo de la política de paz Y a definir las distintas negociaciones con los grupos delincuenciales Como las FARC, el ELN, el plan del golpe Los chotas, los espartanos, las bandas criminales de Medellín, entre otros ¿Cómo hacer entender a Petro que esa no es la solución? Tal vez este personaje sea el único que no entendió que a los grupos delincuenciales, guerrillas y narcotraficantes No entienden o mejor no quieren entender que tenderle la mano no es la solución Se le olvida que por allá, hacia comienzos del siglo XXI Este país estaba secuestrado por los violentos y tuvo que llegar a la presidencia Álvaro Uribe Para conseguir su recuperación Y aunque ya teníamos respuesta a esta situación, asumió la presidencia Juan Manuel Santos Quien no solamente traicionó al expresidente Sino a todo un país que creyó en sus falsas promesas y le dio un nuevo aire Está demostrado que no se puede continuar a punta de zanahoria Acá se requiere una persona como Nayib Bukele o un Benjamin Netanyahu Quien a pesar de su principal aliado, los Estados Unidos, a través de Biden Le pidieron parar los ataques en la planja de Gaza Este no cedió y por el contrario sigue arreciando contra Hamas Porque su consigna es desmantelar y acabar con ese grupo terrorista Petro sigue creyendo que su mandato será por los próximos 12 o tal vez 20 años Así sea en cuerpo ajeno Pero se le olvida que como en su oportunidad Iván Duque le tendió alfombra roja para que llegara al poder Este mismo error lo está cometiendo y simplemente actúa de la misma manera Dejándole el camino despejado a una persona que sin ningún miedo ni temor Esté dispuesto a tomar el poder y continuar la obra de Álvaro Uribe Y la más opcionada sería María Fernanda Cabal Quien ya postuló su nombre y que de los pocos que lo han hecho No veo quien hasta ahora no pueda derrotar Porque ni siquiera Francisco Barbosa Que en sus últimos meses se ha dedicado a figurar en los medios de comunicación Con su tono a veces pendenciero Sin que hasta ahora haya demostrado resultados contundentes en su cuestión Así que este país ya se cansó de improvisar y no está dispuesto a repetir el mismo error No faltará a quien pretenda decir que volver a un gobierno derecha es volver a los tales falsos positivos Que por cierto no entendemos ¿Por qué la JEP da una cifra pero se niega a publicar la lista completa con nombres y apellidos? Sencillo Porque como todo lo de la JEP y lo de la memoria histórica se basaron en testimonios falsos Y se convirtieron en instituciones de espirparro Que solo pretenden que los colombianos se olviden de los crímenes atroces de la espada Pues para nadie es un secreto que es de que hicieron a la medida de estos terroristas Aunque en este año saldrán las primeras condenas Las cuales de antemano les confirmo que serán irrisorias Y antes, por el contrario, nos veremos desplazándose a diario al sur de Bogotá Y otros territorios debidamente escoltados y embrindados para pagar sus penas Sobre las sanciones, estas serán con enfoque restaurativo y reparador Como trabajos, obras y actividades relacionados con el desminado O la reparación de infraestructuras Programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados Protección medioambiental Eliminación de residuos Mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas Sustitución de cultivos de uso lícito y su recuperación ambiental Alfabetización y capacitación en diferentes temas escolares En otras palabras, esta es Colombia, potencia mundial de la impunidad y el derroche No importante salah